Estamos de vuelta ya con Muy Fácil, seguimos aquí en el set de las manualidades y ahora en compañía de nuestra amiga Ana Hernández, a quien le doy la bienvenida otra vez en nuestra nueva temporada. Gracias. Bienvenida de nuevo a Muy Fácil, que nos tenéis abandonaditos. Cuéntame. Bueno, aquí estamos otra vez. Esta vez vamos a hacer cintillos con cintas, con una cinta bron y bueno, aquí están las cositas que hemos usado. Sí, ya veo ya. Ahora no nos tiene foami, pero ahora nos tiene unos cintillos bellísimos y nos va a enseñar el día de hoy a hacer estas hermosas flores. Vamos a hacerle un poquito de close a estas cositas. Este es el que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Vamos a enseñarlo por acá. Fíjense qué bello. Vamos a aprender a hacer desde el lazo, ¿verdad? Sí. El lazo, todas las flores y si nos queda tiempo, también hacemos otras cositas más que ya nos trae por allí, ¿verdad? Recuerden que acá nosotros venimos armados a ver de muchas, muchas cositas, muchos proyectos, por si nos queda tiempo compartirlos con ustedes. Esta me encanta. Esta flor es bellísima, al igual que la que hicimos anteriormente. Esta también es hermosa, esta 10 elástico, ¿verdad? Que es el que más se está usando. Y bueno, como esto es un sinfín de cositas más, miren este hermoso corazón, bellísimo. También en lentezuela. Todas esas cositas las podemos hacer. Y por supuesto, hoy vamos a aprender de la mano de Anita Hernández. Ya te estábamos extrañando y tus fans también. De verdad que sí, me lo escribían por el febo que ¿cuándo iba a regresar Anita? Pero así la tienen, prometidas deuda. Y bueno, aquí está, pero con otros proyectos buenísimos que están tan de moda en esta temporada, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué necesitamos Anita para nosotros hacer este proyecto? Bueno, para realizar el cintillo que tenemos ahí. Ahora, el que vamos a hacer lo vamos a hacer de otro color. Ok. Lo que necesitamos es cinta crow número 3. En este caso lo voy a hacer con número 3, pero lo pueden hacer con 5 y 9. Ok. Dependiendo de lo grande que quieran el clavel. Esta flor es el clavel. El clavel. Y este, tú sugieres en cinta gro que es lo más conveniente, pero también se puede hacer en cinta ras. Sí. Ok. Lo que pasa es que como la gro es como más durita. Más dura. Ajá. Lígida. Queda como más formado el... Se ve mucho más armadita la flor, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerla acá de todas maneras. Para que ustedes visualicen de nuevo, ¿verdad? Este es el clavel que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Ok. Comenzamos. Ok. Entonces, Anita, ¿qué más necesitamos? Para hacer cada clavel necesitamos un metro de cinta. Para cada clavel. Aquí está ya el metro cortado. Acá en las puntas, como yo sé, se tienden a descargar. De cinta, ¿verdad? Vamos a agarrar. Y vamos a quemar las puntas. Bueno, pueden ser con un mechurrito. Sí. Una... Antes se usaba, Ana, y eso me ha llamado siempre la atención. Cuando yo estaba pequeña, eso fue ayer tarde, mi mamá, o mi abuelita en ese caso, hacía unas lamparitas. Yo estoy buscando por allá, reuniando, porque yo quiero hacer una para mi uso, porque yo también hago cintillos y hago otras cosas. Y esas las vamos a enseñar acá. ¿Sabes? Con aceites o con gasoil, también las hacen con una mechita. Eso lo vamos a prender luego. Aquí es muy fácil. Pero el que no tenga, pues puede usar el fósforo, un yesquero, una velita, que también es válido, ¿verdad? Sí. Las velitas son buenas para hacer por lo menos estas flores, que hay que quemar mucho. Mucho. Los yesqueros, pues, yo he dañado mucho. Tienden a dañarse de tanto darle, darle. Y la calidad quizás no es tan buena como los de antes, porque esto deje tanto darle, hasta me quemé el dedito, porque se puso aguadito a la parte de atrás. Ah, sí. Para este caso, si uno va a quemar mucho, es mejor utilizar una velita. Una velita, ¿verdad? La cinta, la cinta a veces viene como engomada. Viene como engomada. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que le pasan los dedos, ya con la uña, para aflojarla. O la pueden pasar en el orillo o el contorno de algo, ok, como una mesa. Ok. Luego que ya quememos, vamos a agarrar hilo y aguja. Vamos a tomar una esquina, ¿verdad? Y la vamos a doblar. La vamos a doblar dos veces. La misma posición doblada dos veces. Sí. Ahí vamos a coser. Tratemos de coser varias veces, de pasar varias veces el agujo, para que nos quede bien armadista los dos. Luego que tengamos esto, que es lo primero que hacemos, ¿sí? Vamos a doblar así. Hacer como una ondita, que esta quede un poquito encima del anterior. O sea, o casi al lado. Sí. Un poquito encima, no encima en su totalidad. No. Casi que al lado, como le digo yo a eso. Aquí vamos a pasar así. Ahora, la otra la vamos a pasar por detrás. Y así que quede la puntita junto. Esto lo sugieres hacer a mano, ¿verdad? Sí. Con costura a mano. Es lo ideal. Sí. Porque el que tenga máquina, pero cuando es muy pequeñita, la cinta, me imagino que debe costar un poquito, ¿verdad? Claro, el que tenga la habilidad y lo pueda hacer más. Entonces, es un doblez hacia el frente y un doblez hacia atrás. Exacto. Y así se va. Del mismo tamaño, ¿verdad? Sí, del mismo tamaño. Las primeras veces cuesta un poquito porque claro, la gente... Es como hacer un rufle, un ruchado, un fruncido, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y así van quedando los tachos. Uno al lado del otro. Ya hicimos el de atrás, ahora colocamos delante y sellamos. Siempre pasando la aguja una vez y otra vez. Y de regreso. Así. Así vamos a ir haciendo todas las... Tienen que tener un poquito de paciencia para hacer esta flor. Claro, aquí hay que armarse de paciencia porque hay que hacer mucha costura, ¿verdad? Para que ellas se logren de la manera que las estamos viendo. Bien hechecitas los pétalos, bien hechecito el quemado, bien hechecito las costuras. Voy a hacer un espacio para que ustedes puedan notar bien cómo va a ir quedando. Cuéntame Ana, en todo este tiempo que has hecho, aparte de la cita, ¿seguiste con Foami? Sí, a veces trabajo con Foami. ¿Por encargos? Sí. ¿Sigues haciendo tus encargos, verdad? Sí, claro. Y dictando tus cursos. También. Por las redes que sigues con masita flexible también. Dando tus cursos. Para eso vamos a dar de una vez tu teléfono. El 0414-743-5769. Ana Hernández. Y por Instagram, porque es el que estás usando más ahora, ¿verdad? Sí. Es arroba anamanualidades, arroba anamanualidades por Instagram. Cuéntame, muchos, muchos pedidos. Pues sí. Siempre hay, ¿verdad? En la cuenta de Instagram pues tengo algunas cositas de manualidades, que es lo que he hecho últimamente y los cintillos, que es lo que más... Con más frecuencia te están. Sí. Muy bien. Y claro, nosotros tenemos que buscarle las variantes, ¿verdad? O las alternativas para nuestras niñas, que a veces le queremos poner un conjunto, un vestido y siempre es bueno tenerle su color. Sí, últimamente. Las niñas son muy coquetas. Sí. De verdad que sí. Y bueno, y es que se presta la tecnología avanzado tanto. Nosotros los manualistas hemos aprendido tantas cosas, ¿verdad? Que hoy día sería como muy obtuso, muy cerrado, que nuestras niñas se vistan y no tengamos que ponerle, ¿verdad? Sí. Nosotras manualistas que todos lo hacemos. Nos vamos a un pequeño corte, Anita, te sigues poniendo aquí y ya regresamos.